Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Nuestro Dios es un Dios de iniciativa. Él dio los primeros pasos hacia nosotros para que pudiéramos tener con Él una relación de amor. De hecho, el apóstol San Pablo nos va a decir que cuando éramos aún pecadores, es decir, cuando todavía estábamos perdidos, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que a través del Hijo pudiéramos recibir lo que nosotros, por nuestro propio esfuerzo, no podíamos ganar. El perdón de los pecados, la redención, nuestra salvación. Y de esa manera, poder experimentar con Dios una relación personal, como también una promesa de vida eterna. Hoy te invito para que con gratitud en tu corazón des un paso de fe y puedas experimentar hoy lo bueno y grande que es el Señor. El evangelio de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 6 del 22 al 29. Y vamos a encontrar, a partir de este evangelio, cómo una multitud sigue a Jesús. Y si bien seguir a Jesús, buscarlo, parece una acción plausible, admirable, digna de recibir cualquier cantidad de elogios, sin embargo, vamos a descubrir también que las razones por las cuales esta multitud sigue a Jesús no eran las mejores. Había, en cierto sentido, bastante egoísmo por parte de ellos. Eran razones egoístas las que movían a estas personas a buscar a Jesús. Y creo que este evangelio de hoy nos va a permitir también pensar por qué nosotros estamos siguiendo a Jesús. Cuáles son las razones, las motivaciones que tenemos para caminar con el Maestro, para buscar la presencia de Jesús resucitado. Escuchemos hoy entonces lo que nos dice el evangelista San Juan. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Así, que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaúm a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Qué interesante cómo San Juan comienza hoy este texto, con una expresión muy básica que dice, Al día siguiente. Y Juan usa esta expresión ¿para qué? Para darle continuidad y unidad, si ustedes quieren, a lo que había sucedido antes y a lo que está a punto de suceder. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué fue lo que sucedió antes? No olvidemos, Jesús había multiplicado el pan, con cinco panes y dos peces, había alimentado a una multitud. La Biblia nos habla de cinco mil hombres allí presentes. Los exégetas, los estudiosos, hacen el cálculo y nos hablan más o menos alrededor de quince mil, veinte mil personas, a las cuales Jesús alimentó. Esta misma gente, ahora, ¿qué pasa? Está buscando a Jesús. Si bien Jesús ya los había despedido y los había mandado a su casa, ahora llegan hasta Capernaum buscando a Jesús. ¿Esto se ve algo? Vuelvo y repito, digno de ser elogiado. La gente busca a Jesús. Pero, ¿por qué lo están buscando? Simplemente porque Él los había saciado el día anterior. Porque les había llenado el estómago. Ahora la gente, ¿por qué está buscando a Jesús? Porque quieren que Jesús los siga alimentando. No olvidemos, aquel milagro fue tan impactante que quisieron hacer a Jesús rey, a la fuerza. Y Él tuvo que huir, Él tuvo que salir de allí. Es como cuando tú vas a un restaurante y te gusta tanto la comida que tú dices, quiero volver mañana. Algo así, parecido, sucedió con esta gente. Les gustó tanto lo que Jesús les dio que al día siguiente querían llegar al mismo lugar buscando a Jesús. ¿Para qué? Para que Él hiciera lo mismo. Estaban buscando a Jesús, no movidos, por una razón que realmente ellos sintieran que Él era el Hijo de Dios. No por una razón pura, sino por una razón egoísta. Esa es la verdad. No seguían a Jesús movidos por una razón pura, sino por razones egoístas. Para que Él simplemente les hiciera otro milagro. Para ellos poder ser beneficiados del poder de Jesús. Pero no porque realmente habían descubierto que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios. ¡Qué tristeza! Por eso Jesús va a decirles hoy, en este evangelio, y lo escuchamos una vez más, la respuesta de Jesús en el versículo 26 es muy clara. Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Ellos no entendieron que detrás de esas señales había una verdad que el Señor les estaba revelando. Ellos buscaron a Jesús simplemente por el milagro, pero no entendieron cuál era la verdad detrás del milagro. Jesús no quería que lo buscaran por el milagro, sino por lo que el milagro les comunicaba. ¿Y qué era lo que los milagros de Jesús comunicaban? Una verdad muy simple, que Él era el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Que nadie podía hacer lo que Él estaba haciendo si no tuviera la aprobación de Dios. Él era el enviado de Dios, el enviado del Padre. ¿Y cómo el Padre demostraba esto? ¿Cómo mostraba y demostraba su aprobación por el Hijo? A través de todos los milagros que el Hijo realizaba. Era lo que Jesús deseaba, que ellos se dieron cuenta. No que Él era un ser milagroso, no que Él era un milagrero, no, era algo más. Él era el Hijo de Dios, Él era el enviado, pero la gente no se dio cuenta. Y se quedaron con el milagro, se quedaron con el signo, pero no entendieron lo que había detrás del signo. Es como cuando nosotros quizás buscamos al Señor por el signo, pero no lo buscamos a Él por lo que Él es. Hay quienes buscan al Señor por el milagro, más no lo buscan a Él por lo que Él es, nuestro Dios, nuestro Señor, el Cristo, el ungido, el Mesías. Jesús les va a decir, no me busquen, simplemente porque yo les hago milagros. No. Búsquenme por lo que yo soy. Entiendan que detrás de esos milagros hay una verdad que he tratado de decírselos hace tiempo. Yo soy el Mesías, el Cristo, el que el Padre les ha enviado, el que ustedes estaban esperando por tanto tiempo. Aquí estoy en medio de ustedes. Y luego en el versículo 27, Jesús les va a decir esta gran verdad, que es muy poderosa. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece, y que les da la vida eterna. Esa es la comida que les dará el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús les dice, no se esfuercen por lo que es temporal y material. Esfuércense más bien por lo que es espiritual y dura por siempre. Qué importante es entender esta expresión. Esfuércense por lo que es eterno, y sobre todo espiritual, y no por lo que es simplemente temporal y material. Cuando nosotros nos acercamos muchas veces al Señor, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando que el Señor simplemente nos solucione el problema. Estamos buscando simplemente el milagro para el momento. Estamos buscando lo temporal, como también lo material. Y lo que el Señor nos dice es, esfuércense, trabajen por lo que es eterno, por lo que es espiritual. En otras palabras, no busquemos simplemente al Señor para que nos sacie hoy el estómago, para que nos arregle el problema, para que nos solucione el problema. No. Busquemos al Señor por aquello que permanece. Busquemos al Señor por su gracia, por la santidad que Él nos da, por su misericordia, por el perdón que Él nos ofrece. Nuestra oración, sobre todo nuestra oración, cuando estamos pidiéndole al Señor, no puede ser una oración basada simplemente en nuestras necesidades materiales. Hay que pedir también por nuestras necesidades espirituales. Hay que pedir al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, que nos dé santidad, que nos lleve de su gracia, que nos cubra con su misericordia. Pero si te das cuenta, muchas veces nuestra oración se reduce a lo que es material, a lo que es temporal. Muchas veces nuestra oración es una oración egoísta, porque simplemente estamos pensando en nosotros y en lo que queremos, en lo que necesitamos. Y nos olvidamos de que también hay que orar por otras realidades espirituales que también necesitamos para poder vivir como hijos de Dios. Este evangelio de hoy creo que nos invita realmente a purificar las motivaciones por las cuales nosotros estamos buscando al Señor. ¿Por qué lo buscas? ¿Qué es lo que te mueva a buscar al Señor? Es muy bueno, es muy lindo, es loable, es plausible seguir al Señor. Pero ¿por qué lo estás buscando? ¿Por qué lo estamos buscando? Sí. Y lo más importante es que lo busquemos a Él porque hemos reconocido que Él es el Cristo. Nuestro Señor resucitado y porque queremos tener una relación con Él. Busquémoslo porque queremos tener una relación con Él. Hay quienes buscan al Señor solo por el beneficio, sin la relación. Solo les interesa el beneficio de lo que puedan obtener de esa relación, mas no les importa la relación. Busquemos al Señor no por el beneficio, sino por la relación que queremos tener con Él. Y hay una promesa muy hermosa, dice el Salmo 34, en el versículo 10, que los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. ¡Qué promesa más grande! Los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Salmo 34, 10. Pero búscalo. No porque Él te va a dar un beneficio. Búscalo porque quieres tener una relación con Él. Y cuando encuentras y entras en esa dinámica de una relación personal con Él, te vas a dar cuenta que nunca te faltará nada. Porque el Señor te saciará en todo momento con su presencia, con el pan que Él te ofrece, el pan vivo y verdadero. Que el Señor hoy nos permita ser purificados por dentro en nuestro encuentro con Él. Que lo busquemos no por razones egoístas, buscando simplemente un beneficio temporal, material, sino que lo busquemos a Él porque anhelamos estar en su presencia, porque hemos reconocido detrás de esas señales y milagros. Que Él es el Hijo Santo de Dios, el que vino a este mundo para salvarnos, para darnos vida y permitirnos tener una relación de amor con Dios, nuestro Padre Celestial. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Que tienes la unción de la historia. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales, dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.